Mi nombre es Arles Fernando Zambrano Pérez, soy el instructor de artes marciales compuestas y en este video voy a mostrar una fractura al dedo cuando nos cogen y nos quieren estrangular. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a azafar partiendo el dedo o luxando el dedo. Cuando nuestro agresor nos quiere estrangular, lo que hacemos es que giramos nuestro cuello al lado contrario donde tenga el dedo, sea que tenga la mano encima o sea esta otra. Entonces giramos el cuello al lado contrario y agarramos con la mano el dedo. Entonces, giramos el cuello y con la mano contraria agarramos el dedo y lo llevamos con toda la fuerza que tengamos hacia adelante ocasionando fractura. Si es por el otro lado, giramos, presionamos y torsionamos y cogemos el dedo del oponente y se lo fracturamos. Tenemos que fracturarle el dedo o luxarle el dedo porque si no, entonces no nos va a soltar. Como cuando nos agarran el cuello, vamos a tener las manos libres, pues vamos a tratar de sostener con una mano el brazo y con el otro torsionamos el dedo. Es una llave muy utilizada en el sambo, en el hub kill y sistemas militares. Artes marciales compuestas. Instructor Arles Fernando Zambrano Pérez.